Cuando hablan en primera persona del plural, nosotros sentimos. Hernández hablar de sentir en nosotros nos dice, abro comillas, lo que le pasa a los demás también me pasa a mí. Ese sentir del otro, ese sentir del otro en mi sentir. Aquí en este ejercicio vemos claro a partir del discurso cómo no solamente el sentimiento se vive de forma individual, sino de forma colectiva. Y esto es para poder hacer un estado como de sujeción de ese sujeto colectivo de derechos, que también tiene sentimientos. Y que no involucran solamente a yo me siento alegre, sino a nosotros nos sentimos alegres, por ejemplo, por estar en la fiesta patronal, etc. Las experiencias subjetivas en las personas originarias son fruto de las emociones que se crean, se construyen y se viven desde el todo armónico. Ello significa que el sentimiento se hace colectivo, pues la experiencia se configura desde la lógica del sujeto colectivo. Quien deja de lado su yo egocéntrico, afirmado en un sentido individual, porque esta sociedad capitalista nos enseña eso, ¿no? A que tú haces, tú eres competitivo, y va dejando de lado estos valores, por ejemplo, de la solidaridad, de la reciprocidad, que está anclada en sentimientos de lo colectivo. Este sentir se hace explícito, por ejemplo, le voy a citar un testimonio de Silvia Galeana, que dice así, El sentir nos une a todos para vivir en plural, ya que la pluralidad es la unidad del pueblo, está en el corazón de la comunidad. El sentir está con los demás, puedo sentir porque soy parte de las demás personas, soy parte del cuerpo de la comunidad. Este es el pensamiento de la comunidad. Aquí se observa que sí existe la idea colectiva. Las necesidades comunes llevan a trabajar en común para producir el bien. Nos une la idea de sentir para desear algo mejor en este mundo. Así, el pensamiento en colectivo, vivir todos en igualdad, que una al mundo es importante, de este sentir de nosotros. Bueno, ese es el segundo elemento. El tercer elemento es vivir en nosotros. El estar y el ser en el mundo implica el vivir como acción de vida. Estas acciones se construyen a partir de las experiencias colectivas en los pueblos originarios, de forma que sus integrantes aluden a la vida comunal como elemento sustancial que orienta sus prácticas, creencias y percepciones. En este caso, vivir en nosotros es dado para aquello que Hernández explica sobre el pensamiento de los pueblos originarios cuando argumenta que en ellos existe la idea de vivir en común de acuerdo al trabajo colectivo. De modo que la idea del sujeto yo occidental es transformada en la de nosotros como sujeto colectivo. Entonces, pasamos de un sujeto individual a la comprensión de un ser sujeto colectivo que vive desde lo colectivo. Esta vivencia de nosotros implica un repertorio de entramado social que se tiene en las relaciones espacio-tiempo en los pueblos originarios. Lo podemos ver en las faenas. Por ejemplo, me decía una compañera de un pueblo originario y me pareció maravilloso. Mira, Katherine, yo ahorita no tengo a lo mejor mucho dinero para hacer una fiesta y casarme. Pero yo sé que cuento con el apoyo, por ejemplo, de la comunidad. Y mi problema, fíjense, ya no es individual, de que yo no tengo plata para casarme. Sino que el problema se vuelve colectivo y se soluciona de forma colectiva. Entonces, va a haber la madrina de... ¿Cómo se llama? De vestido de novia, de la comida. Y las mujeres se unen de forma colectiva para sacar también adelante la fiesta. Yo cuando llegué, no soy de origen mexicano, a México, yo me impacté con eso. Y a mí me decían, por ejemplo, mis estudiantes, ¡ay, maestra, vamos a hacer una fiesta y nos vamos de traje! Y yo, ¿cómo de traje? Yo pensé que era de traje vestida así como muy guapa, ¿no? Era muy elegante. Y me decían ellos, no, traje esto, traje aquello y traje lo otro. O sea, entre todos, colectivamente, cooperan. Y yo decía, es que aquí hay un vivir en nosotros. Y eso no está anclado en, digamos, una sociedad occidental. ¿No? Sino en la raíz en Mesoamericanos. Pero como lo volvemos tan cotidiano, lo naturalizamos y no vemos eso como una potencia y una fortaleza que tenemos como pueblo. Y yo decía, ojalá, ¿y me puede hacer así? Pues ya, no, en mi caso valió que ese me descansó. Ya la tengo solucionada. A mí me gustó el pastel. Perdón, doctora. Yo tengo raíces de aquí, de mi pueblo, de que soy originaria de Xochimilco. Pero también tengo raíces del Estado de México. En la jurisdicción de Isla Huaca, pero normalmente es el pueblo de San Isidro, Bóxipe, adelante de Isla Huaca. A eso, Eva, son tan organizadas las del pueblo de ahí, porque de ahí fue mi papá, de aquí fue mi mamá. Entonces, yo siempre he dicho, soy doblemente mexicana. Pero de allá, en el Estado, así lo hacen, como usted lo acaba de poner, por ejemplo. Llevan que los pollos ya preparados y apoyan a la persona que se va a casar, tanto como pollos, como refrescos, como cerveza. Y ya después, cuando les toca a ellos, ya la misma que la apoyaron, llega lo que la apoyaron. Entonces, a mí se me hace una convivencia muy fuerte. ¿Por qué? Porque ellos sí saben compartir, aunque estén enojados por X cosa, saben compartir cuando llegan esos momentos. Aquí en el pueblo de Xochitlínco también somos compartidas, y no es por nada, pero aquí traigo gente que me pueden poner en evidencia. Pero somos compartidas y eso es lo que queremos, un bien para la comunidad. Así es, así es. Y eso es un gran valor. Y no podríamos definir un sujeto colectivo de derechos si no captamos esa esencia óptica, ese sentido de nosotros. Y la idea con esta exposición es poderlo también argumentar y ver desde esta perspectiva teórica, pero también vivenciar cómo se expresa en la cotidianidad de los pueblos. Muchísimas gracias. Xochitlínco es maravilloso, yo actualmente he estado trabajando directamente, y sí, hay gente muy linda, con gran riqueza, y por supuesto, en una lucha constante, ¿no?, por la defensa igual también de los derechos, ¿no? Bueno, pasamos entonces de vivir en nosotros a otro elemento, que sería el cuarto, que es la conciencia de nosotros. De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, el significado de conciencia requiere al conocimiento exacto y represivo de la cosa. Sin embargo, no hacemos alusión a eso. ¿Qué entendemos por conciencia? Freire, ubicado dentro del pensamiento crítico, nos habla de la concientización como un proceso por el cual el hombre no sólo toma conciencia de su realidad, sino que lo hace en forma crítica, comprometiéndose con el cambio concreto. ¿Esto qué quiere decir? En los pueblos originarios, las personas originarias y algunos que se han introducido a vecindados, tienen conciencias de que su ser no solamente depende de sí mismo, sino en relación, y se da en relación con el mundo. Esto quiere decir, por ejemplo, que no la sumatoria, sino la unión de la colectividad, supera en la medida en que se concibe desde un bien común. ¿Verdad? Ahora, en los pueblos originarios, vemos en la actualidad una clara reflexión constante sobre la situación social, económica y política que se vive. Y desde ahí generan una crítica frente al Estado, frente a la misma sociedad, ¿sí? Y desde ahí también se proponen, digamos, posibilidades para el cambio y la transformación. Entonces, cuando hablamos de que un pueblo originario, ahora no quiero decir que todos, como si un pueblo originario fuera una comunidad homogénea, porque siempre hay tensiones sociales y políticas, pero sí se observa dentro de este conglomerado que en los pueblos originarios hay conciencia de nosotros. Hay conciencia de cómo son atravesados por los proyectos que impone el Estado, y resisten frente a eso. Tanto que existe este seminario y a mí me alegra que mucha gente en las comunidades estén aquí. Eso habla de la conciencia de nosotros. Bueno, en los pueblos originarios se identifica una clara conciencia que no se forja desde el yo en un mundo interno de las personas, sino desde el nosotros. Ya que los originarios son capaces de leer su realidad desde una perspectiva que no se desvanece en el individualismo, en la competencia, sino que se basa en un claro proceso de reflexión-acción como colectivo que se identifica con sus miembros, quienes buscan resolver sus necesidades de forma conjunta, comparten valores, creencias y persiguen el cambio desde la no-sotificación. En efecto, hay un conocimiento del papel que juegan en la sociedad como colectivo, y de la forma en que se concibe al ser humano, no como un ente aislado en sí mismo, sino como uno que se relaciona con el mundo desde un sentido de nosotros. El proceso de concientización de nosotros se da mediante el diálogo constante que problematiza la existencia de cada miembro del pueblo como integrante de la comunalidad. Así se podría decir que el conocimiento que los originarios tienen de su propia existencia, del estado en que se encuentran y de sus valores, es una construcción social derivada de la no-sotificación. Bueno, yo quiero dejar hasta aquí, que esto es mucho más extenso, lo de la configuración de este sentido de nosotros. Y pasamos entonces a la segunda parte, que les planteé en un inicio, es cómo este sentido de nosotros puede ser integrado en materia de la construcción de un constitucionalismo intercultural. Y yo digo que hay que partir de la reflexión y la crítica de tres puntos. El primero, el sentido cuando hablamos, por ejemplo, de lo que serían los derechos económicos, sociales y culturales, hay que ver que el sentido de nosotros permite reproducir las manifestaciones materiales y simbólicas de los pueblos originarios. ¿Sí? Es decir, el sentido de nosotros coayuva a recrear la vida cultural de los pueblos. Si fragmentamos ese sentido de nosotros, si deterioramos del sentido de nosotros, despojamos la memoria colectiva del pueblo. ¿Sí? Estamos atentando contra el derecho de un pueblo. ¿Sí? No sé si me voy a entender en este punto. ¿Lo puedes repetir, por favor? Bueno, el sentido de nosotros permite reproducir lo que serían las manifestaciones materiales y simbólicas que hay en el pueblo originario, de tal forma que el sentido de nosotros permite que se reproduzca la cultura. Una investigación, para ponerlo en palabras sencillas, ¿no? Que desarrollamos en el pueblo originario de Santa Marta, una de las primeras investigaciones que hicimos en la Ciudad de México. Entonces, nosotros nos dimos cuenta que hay una relación, porque relacionamos dos variables en la investigación, sentido de nosotros y las prácticas culturales del pueblo. Entonces, encontramos que en la medida que se fortalece el sentido de nosotros, las prácticas culturales del pueblo están vivas. En la medida que se deteriora el sentido de nosotros, las prácticas culturales del pueblo desaparecen. Ya, por ejemplo, no hay fiesta. Ya, por ejemplo, las mayordomías se reducen. Entonces, hay una correlación directa entre el sentido de nosotros y prácticas culturales. Si entonces atentamos contra el sentido de nosotros, atentamos contra un derecho del pueblo, porque no se pueden reproducir sus prácticas culturales. ¿Sí? Yo considero que no se pueden reproducir las prácticas culturales debido a que va implicado dentro de la economía. Claro. Porque también las comunidades indígenas son que producen también, que son, por ejemplo, hablamos de aquí de Xochimilco. Hablemos de Xochimilco, ¿no? Para no irnos ya a mucho más. Ahí todavía se practica la cosecha, que es la milpa, la calabaza, la cima de calabaza, las verdolagas, las lechugas, un cilantro, ciertas verduras que te vas a practicar. Sin embargo, eso solo queda ahí. No tiene un potencial económico que ellos puedan distribuir y posteriormente ellos puedan llevar recursos económicos para poder llevar lo que son las fiestas patrocinales que se realizan en Xochimilco, que ahí se componen por varios pueblos y barrios. Pero es por lo mismo de que siempre han sido el... Por ejemplo, en Xochimilco es una alcaldía que todavía es muy rico en diversos recursos. Sin embargo, han venido otros empresarios o empresarios que han querido explotar Xochimilco. ¿Qué pasa con los pueblos y barrios? Pues que se quedan ahí. ¿Qué va pasando? Que con el tiempo ya no hay recursos, se va disminuyendo la mayordomía, se van disminuyendo las fiestas y es por eso que se va muriendo, boca a boca. Bueno, muchas gracias por tus aportaciones. Yo creo que ahí podríamos ubicar, digamos, dos posiciones. Yo digo, los pueblos originarios llevan más de 500 años resistiendo. Y existen, y existen sus sentidos en nosotros. Aún a pesar de que el proyecto económico capitalista en expansión los aplasta y busca el exterminio. Entonces, ahí es cuando te, por un lado te digo, ¿no? O sea, de esta perspectiva psicosocial-comunitaria que podría ser la lectura que te doy a este caso, ¿no? Me preguntaría, ¿por qué a pesar de que esta economía se ve malograda ellos siguen en su misma práctica? Porque existe ese sentido en nosotros. Y el sentido en nosotros permite que se reproduzca la cultura, pero también la cultura o ayuda al sentido en nosotros. O sea, es de forma dialéctica. Ahora, hay un fenómeno que nosotros desde la psicología social-comunitaria estudiamos, que es la desesperanza prendida. En los pueblos originarios, en las comunidades en general, ¿no? Cuando te va mal en algo, por ejemplo, qué sé yo, en este caso, de la verdad la economía de estos pueblos no sale a flote. Y tú dices, ay, no, es que las cosas están siempre malas y de aquí no vamos a salir. Y así va a ser nuestra vida. Pero, ¿qué se va a hacer si la economía es tan difícil? Y entonces tú le escuchas cómo se queda, ¿no? Ahí nosotros como psicólogos, social y comunitarios lo que hacemos es un proceso de desnaturalización de ese estado de conciencia que tiene la gente, de desesperanza prendida. Y buscar también, desde la sabiduría de ellos mismos, procesos que conlluven y hagan resistencia a todo este aparato económico. Pero que las soluciones no vengan de un especialista, las soluciones vengan de los mismos pueblos. De forma participativa. No sé. Sí, sí, sí. Más bien. Sí, más bien. Sí, efectivamente Xochimilco tiene muchas tradiciones y cada pueblo tiene su propia costumbre y sus propias festividades. Pero siento que cada pueblo no ha podido tampoco, no lo ha visto con una visión de que esas ferias o esas fiestas religiosas pudieran generar cierta economía y derramar la economía dentro de la misma comunidad. ¿Por qué? Porque cuando se vienen las festividades, quienes llegan a ocupar los lugares en las ferias son personas ajenas a la propia comunidad, porque la comunidad se aboca primero a la comida, a la recepción de invitados y entonces las ferias quedan hacia las personas que llegan de otros lugares a generar su propio ingreso. No así es el caso del pueblo de Tullewalco. Tullewalco han tenido ya otra forma y yo lo veo como... Sí, hacen su feria, tienen su tradición y son dos las que generan al año, independientemente de la fiesta tradicional. Pero ellos ya crearon su feria desde hace muchísimos años, como es la de la Alegría y el Olivo y la de las Mieves. ¿Y quiénes son los que venden ahí? La misma comunidad. Y entonces va mucha gente de diferentes partes de la Ciudad de México y el ingreso queda adentro de la propia comunidad. No así en los otros pueblos. El caso del pueblo de San Luis Echaltemalco que se dedica a la floricultura y que muy bien pudiera hacer una venta muy buena de plantas porque las venden más económicas porque somos productores pero no lo han visto como esa manera de que pudiera quedarse el ingreso ahí, en su feria. O en el caso de San Gregorio que se dedica a la verdura. El que ahorita sí ya le ha estado... lo está encaminando es Santa Cruz a Calvizca con la feria de Dulce. Entonces, cada pueblo tiene sus propios productos y desafortunadamente no todos lo han podido capitalizar ni lo han podido... pues no se han implementado más bien esa forma de que el recurso quede dentro de la propia comunidad. Nos hemos apocado más a seguir preservando nuestra tradición de cada pueblo en el sentido de vamos a ser hospitalarios con las personas que se invitan a las fiestas tradicionales. ¿Cuál es su nombre, Calón? Silvia. Silvia, muchas gracias. Me parece que la contribución de Silvia es excelente. Fíjese que Silvia hizo sin ponerlo en términos metodológicos un ejercicio de sistematización de experiencias. La sistemación de experiencias es una metodología que utilizamos en psicología social comunitaria que deriva de la educación popular. Lo que...